El Auris no puede ocultar su aire al Corolla, pero no te dejes engañar por las impresiones. Este compacto es mucho más ancho, largo y alto que su antecesor. Sus cotas externas se dejan notar en el interior, ya sea en las plazas delanteras, donde el conductor encuentra todo tipo de reglajes para sentirse cómodo, o en las traseras, con un espacio en altura poco habitual. El maletero, sin embargo, es grande a costa de contar siempre con ruedas de repuesto del tipo galleta. Los mandos de reostato de luces o de reglaje de espejos provienen de generaciones anteriores. Afortunadamente, el control de estabilidad es de serie en todas las versiones y motorizaciones. La consola central, aunque deja el cambio bien ubicado, ocupa demasiado espacio. El freno de mano tampoco nos convence, con un manejo poco agradable e incluso difícil, pues el botón es muy poco ergonómico. Mucho mejor resuelta está la radio. Sencilla y de fácil acceso, tiene posibilidad de manejo desde el propio volante. La climatización con grandes botones también es satisfactoria. A la derecha tenemos dos guanteras, que sin ser demasiado grandes de manera individual, sí ofrecen en conjunto buena capacidad para guardar todo tipo de indumentaria. Pero pongamos en marcha la mecánica y descubramos lo que lleva dentro. El diesel más pequeño de la gama, con una cilindrada inferior a 1,5 litros y una potencia de 90 caballos, es una motorización que resultará del agrado de muchos usuarios. No se trata de un dechado de potencia, ni lo pretende, pero tiene un funcionamiento suave y pleno a cualquier régimen, ofreciendo una respuesta satisfactoria en todo tipo de circunstancias. En carreteras viradas, basta con manejar el cambio de manera adecuada, para encontrar siempre buena respuesta. Aunque en ningún caso merecerá la pena exceder de las 4.000 vueltas, que, de otra parte, es lo habitual en la inmensa mayoría de los diesel. Y por lo que se refiere al trabajo de las suspensiones, parece que los técnicos han buscado un buen equilibrio entre confort, estabilidad y facilidad de manejo. Y lo han conseguido. En ningún caso resulta brusco de reacciones, a pesar de que tiene un límite bastante alto. Tampoco es que uno sienta a sus mandos la necesidad de exprimir el rendimiento mecánico, pero, por difíciles que sean las circunstancias, todo parece encontrarse siempre bajo control. El Toyota Auris 1.4D es un automóvil de los que inclinan la balanza más en el lado racional que en el pasional. Con pocos puntos criticables y muchos alabables, su mayor virtud está en ser apto para todos los públicos, sin pedir por ello una suma de dinero desorbitada. En los tiempos que corren, este automóvil es de los que merece la pena considerar con mucho detenimiento. El Toyota Auris 1.4D